Saludos cazalogros y bienvenidos al vídeo de la actualización número 1 para Castle Walker. Esta actualización gratuita llegó el día 2 de diciembre de 2022 y añade 1000 Gs tanto a la versión de Xbox como a la de Windows. Es muy sencilla, simplemente tenéis que comenzar en la mazmorra y matar a 5 fantasmas, esto os va a dar dos logros, matar a 5 ratas, matar a un golem y tirar una pared abajo de éstas para poder subiros. Vais a ver el gameplay completo, cómo consigo yo todos los logros en menos de 5 minutos. El ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!